En este 8M queremos poner más música, subir el volumen de letras como esta. Cientos de ángeles, plumas que se lleva el viento, fueron risa, niñas, saltos a la coma, sangre entre las piernas y todas soñaban. Con un mañana de ilusiones, esperanzas de besos, canciones susurradas, amores tiernos. Hay plumas en el depósito, en el túnel del metro, en el pasillo de las casas, en la puerta del colegio. Hay plumas en la parada del bus, en la calle de enfrente, en la plaza, en la acera, en la fuente. En la fuente, en la fuente. Un videoclip que parte de una canción muy especial, con un mensaje también especial para este día. Sí, así es. Bueno, el regalo más bien fue a nosotros, nos lo hizo Richard Osés, un director de cine, que hizo el vídeo sin que nosotros lo supiéramos. Pues fue una sorpresa y nos llamó y, oye, que tengo un regalo para vosotros. Y efectivamente ha sido un regalo muy bonito, que encima en esta fecha, pues adquiere doble significado. Precisamente vamos a irnos al pasado, ¿no? Vamos a irnos atrás a vuestros orígenes para dar con el grupo que se llama ahora Coyuntura Más Arte. Pero vamos a irnos a ese origen de Coyuntura. Contadnos cómo surgió, porque también hubo un impas ahí de tiempo. Ahora volvéis a juntaros. Cuéntanos. Bueno, nosotros éramos muy jovencitos y, bueno, por los 90, pues nos juntamos. Bueno, a mí me gustaba componer, Josué también hacía letras y demás y, bueno, surgió de forma bastante natural, porque enseguida nos compenetramos los dos y empezamos a componer, a tocar. La verdad es que fue un montón de conciertos durante varios años, pero, bueno, luego pues llegó un corte de 20 y pico años. En 1998, ¿no? Disteis vuestro último concierto. Pues sí, en el 90 y algo, no me acuerdo exactamente, pero, bueno, han pasado ya unos 20 años de, pues, bueno, en el que cada uno nos fuimos dedicando a otras cosas y demás, nos hemos seguido formando también en el tema artístico, pero, bueno, al final, pues, bueno, la crianza también, ¿no?, durante estos años de hijos y demás. Y, bueno, y llegó un momento en el que nos apetecía volvernos a juntar, volver a seguir contando cosas, porque, bueno, pues es algo que siempre lo tendremos ahí, ¿no? Y, bueno, y dimos el paso, empezamos poco a poco, conciertos y demás, y, bueno, otra vez, pues, nos ha ido llevando a seguir componiendo, a volver a grabar un disco. A estar aquí, precisamente, también, ¿no? Josu, pero es verdad que vuestras canciones no han dejado de escucharse, gracias, en parte, también a las nuevas tecnologías. Sí, el hecho de, bueno, todas aquellas grabaciones pasaron a YouTube, de YouTube ha ido pasando, nos escribe gente desde América, o sea, ha sido sorprendente, ¿no?, porque era algo que entonces no existía, y, sin embargo, a pesar de esa ausencia nuestra, las canciones seguían estando en la red y se seguían moviendo y la gente nos preguntaba, ¿cuándo vais a volver?, ¿cuándo vais a hacer más cosas?, ¿cuándo? Y eso también te animaba a dar el paso. Y ahora asumáis esos aprendizajes, ¿no?, que habéis ido obteniendo durante este impasse y habéis formado Conyuntura Más Arte. Contadnos un poquito acerca de este proyecto artístico, hacia dónde va, hacia dónde os gustaría también enfocarlo y también centrándonos en ese último álbum, ¿eh?, que ha salido del horno. Contadnos. Sí, durante estos años, bueno, pues, yo he hecho mucho arte dramático, he escrito textos teatrales, Resú, pues, ha educado más la voz, ha seguido componiendo más, y luego, a su vez, eso nos ha dado pie a conocer a gente de otras disciplinas artísticas, con lo cual, nuestro objetivo es ir sumando, que la música sea como un eje vertebrador, pero que, a su vez, se interrelacione con otras artes. De tal manera que, por ejemplo, ahora el espectáculo que estamos dando es un homenaje a Eduardo Galeano, donde Luis Fernández, una voz estupenda, un hombre que, un rasoda, que recita muy bien, va leyendo los textos de Galeano, los pequeños cuentos, fragmentos, y intercalando con las canciones que nosotros hacemos, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que queremos hacer. También hemos hecho, pues, exponer cuadros a la vez que cantábamos, estamos colaborando con Miércoles... ¿Cómo es? Bueno, hay una pareja de Pamplona que son encantadores y nos invitaron el otro día, los conocimos también por Internet, y Miércoles Sospechosos, ¿no? Organizan miércoles en los que un montón de gente que se dedica a diferentes artes, pues, puede dar a conocer un poco lo que hace y demás, ¿no? En definitiva, que vais a explotar otras disciplinas artísticas, ¿no?, que no habíamos visto tampoco hasta ahora, quizás. Sí, bueno, siempre teniendo la música como un eje vertebrador, y a partir de ahí, pues, todo lo que podamos hacer, ¿no? Pero por eso, porque hemos conocido todo ese mundo en todo este tiempo y nos está dando pie a que vayan surgiendo esas cosas. Resu, ¿y qué letras van a seguir surgiendo? ¿Qué nuevos temas, nuevos álbumes? Bueno, pues ahora la verdad es que estamos más que... Bueno, todavía sí es que seguimos componiendo poco a poco, muy poco a poco, porque, claro, ahora toca dar a conocer un poco el disco, los conciertos y demás, ¿no?, y moverlo un poco por ahí, pero sí que seguimos componiendo y, bueno, pues sí, pues seguirán siendo letras seguramente comprometidas, con mucho fondo poético también, pues porque eso también yo creo que hemos ido avanzando, ¿no?, en ese campo y igual son... tienen como más sensibilidad, no sé, es... Bueno, es la edad también, ¿no?, y bueno, y la vida. Y sí, pues seguramente que tocando temas como este y tantos que hay que tocar, ¿no? Y de momento seguir disfrutando también de esas letras que nos traéis, como la que nos proponéis, la de Cientos de Ángeles, uno de vuestros últimos temas, ha sido un verdadero placer teneros hoy aquí, gracias, Josu Castillo, y también Resu Ansorena, y por supuesto que siga sonando la música y con mucho volumen, con el volumen alto. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti.